La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me colgué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta a los shows Y por fin el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedo grande en la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no No, no, no Baby, can I And now I want the love Enecee Toque No sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, cuesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás, y hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, cuesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos, pala se calgó y bebemos, y cuando nos emborrachemos, no de reggaeton ponemos, y nos vamos a donde nos podamos querer, y nos podamos comer, papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos, pala se calgó y bebemos, y cuando nos emborrachemos, no de reggaeton ponemos, y nos vamos a donde nos podamos querer, y nos podamos comer, baby que más, Hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, cuesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás, Hace rato que no sé nada de ti, te iba con alguien pero ya estoy free, cuesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, Que de mal no puede pasar, que no vaya mal, estoy afuera sal, tenemos justas pendientes por repasar, pero un polvito difícil de reemplazar, no sé si te compensa, nos damos un rocecito por Provenza, y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa, o viceversa, porque lo piensas, Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva, la química todavía se conserva, y yo te lo hago rico, para que vuelva, Aunque mañana me voy, aprovéchame que aquí estoy, para estar pa' ti, por eso te escribí, Baby que más, hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, Puesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás, Y hace rato que más de nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, Puesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, Puesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, No, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!